Hola, buenas tardes, soy maestra Patti de Salón Azul. Ahora voy a cantar Quién está en la casa hoy. Esta semana nos tocó hablar acerca de las estaciones, de las cuatro estaciones del año. Y hoy voy a hablar de la primavera. Y les voy a cantar esta canción que es Quién está en la casa hoy. Aquí tengo todos los nombres de los niños del Salón Azul y de las maestras. Como lo pueden ver ahí, son todos los nombres. De las maestras y de los niños del Salón Azul. Ok. Voy a empezar y lo voy a poner un poquito más cerca. Ok. Vamos a empezar. Quién está en la casa hoy. Sidney, Sidney, quién está en la casa hoy. Graylen también. ¿Quién está en la casa hoy? Ela, Ela. ¿Quién está en la casa hoy? Maya también. ¿Quién está en la casa hoy? Finley, Finley. ¿Quién está en la casa hoy? Astel también. ¿Quién está en la casa hoy? Mayita, Mayita. ¿Quién está en la casa hoy? Lucy también. ¿Quién está en la casa hoy? Logan, Logan. ¿Quién está en la casa hoy? Milo también. ¿Quién está en la casa hoy? Alexandra, Alexandra. ¿Quién está en la casa hoy? Maram también. ¿Quién está en la casa hoy? Nef, Nef. ¿Quién está en la casa hoy? Oliver también. ¿Quién está en la casa hoy? Hitomi, Hitomi. ¿Quién está en la casa hoy? Magnolia también. ¿Quién está en la casa hoy? Teacher Jessica. ¿Quién está en la casa hoy? Teacher Nidia también. ¿Quién está en la casa hoy? Teacher Gledi. Teacher Gledi. ¿Quién está en la casa hoy? Teacher Patty también. Ok, mis amigos. ¿Qué creen que es esto? Esto es un árbol de primavera. Aquí lo voy a poner, el árbol de primavera. Ok, mis amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos para el próximo video. Adiós.